Hola a todos, mi nombre es Diego Palacios Dávila, estudiante del Doctorado en Humanidades en la Universidad de Afit. Quiero invitarlos para el mes de mayo, voy a presentar una ponencia relacionada con la investigación que estoy llevando a cabo sobre el compositor nariñense Javier Emilio Fajardo. Estoy realizando justamente un estudio musicológico sobre la vida y obra de este músico, en el que he analizado su música con todo el trazo de su vida, desde 1950 hasta el 2011. Para este coloquio en particular me centraré en desarrollar su ópera El Duende, la única ópera que se compuso en el suroccidente colombiano y que da cuenta no solo de la música que realizó este compositor, que consiste en la mezcla de las músicas populares que se interpretan en este departamento con las estructuras de la música académica, sino también con la mezcla de la mitología nariñense. Así que, súper bienvenidos y bienvenidas.